Saben ustedes, como es tradicional, que en esos meses del año en España se levanta una gran expectación en torno a la incógnita de saber quién va a representar y con qué canción van a ser representados en el Festival de la OTI. Pues esta incógnita está ya despejada este año, quizá ustedes ya conocen la noticia y vamos a comprobarlo en directo ahora mismo, porque la canción Duerme en mi amor, que es la que va a representar a España en el Festival de la OTI el 1 de diciembre en Las Vegas, será interpretada como esta noche por Paco Ortega e Isabel Montero. Ana se vistió de mar, Ana era un ángel azul, esclava de la ciudad, se fue sin previo aviso, Nadie se esperaba más. Ana no quiere pensar en lo que deja detrás, prende una luz y a volar que lo que venga siempre será lo que habrá. Ana se asomará sola y acaricia los espejos de la mar y de los ríos, desnudando los silencios. Duérmete mi amor, duérmete mi amor, duérmete mi amor, duérmete mi amor, en la nube blanca de mi corazón. Duérmete mi amor, duérmete mi amor, duérmete mi amor, En la nube blanca de mi corazón Duérmete mi amor Duérmete mi amor En la nube blanca de mi corazón Ana perdida en el tiempo Ana mojando el papel Las lágrimas son sus versos Los colores de su piel Duérmete mi amor Duérmete mi amor En la nube blanca de mi corazón Duérmete mi amor Duérmete, duérmete mi amor En la nube blanca de mi corazón Duérmete mi amor Duérmete, duérmete mi amor Duérmete mi amor Duérmete, duérmete mi amor